¿Qué es la representación de la senadora? ¿Qué es la representación de la senadora? Es una unidad, no queremos que el partido se siga rompiendo, creo que va a ser de esa forma, lo ha manifestado Marco, tanto Marco como Gómez Morín, donde lo que quieren son la unidad. Pero si tú te refieres a la alianza a nivel local, no, no y no, no, muy padre, qué bueno que lo mencionó, la verdad es que estamos totalmente a acuerdo con ellos, ha sido contraproducente totalmente. Ayer escuchaba también a otro de los actores políticos donde decía que ellos tenían dos presidencias municipales como PRDistas, sí, pero que no se les olvide que los votos fueron del PAN, no fueron del PRD. Por negociaciones se les dio a ellos que encabezaran los municipios, pero que cuenten, porque si no quieres pensamos una calculadora de cuántos votos tuvo el PAN y cuántos votos tuvo el PRD. El PRD está a punto de morir y lo tenemos que entender así, el PRD ya no es lo que fue el PRD. Agradecemos todo el tiempo que hicimos alianza con ellos, pero ya no es el momento del PRD, el PAN tendrá que ir solo, tendremos que ir solos, creo que tenemos la gente, tenemos los liderazgos para ir solos y es momento de que el PAN pierda o gane con sus representantes. Así lo tenemos que hacer, así lo voy a trabajar y así lo voy a exigir, el PAN merece ir solo, el PAN tiene buenos cuadros y así lo vamos a manifestar de aquí en adelante.